Ahora me voy a contar cómo se compone mi máquina La tradición es mi móvil, el bajo, la tradición Pero el pecado no se queda atrás, cuya va a veces sin huella Y los metales, y los metales, que en el chucho tienen la llave Y esos cantantes que dan la unidad, son la carrocería Y el plano, y el plano, y el plano Y el camino, y el plano, y el plano, y el camino Que tiene, que tiene, que tiene el amador de la muerte Que tiene, que tiene, que tiene el amador de la muerte Y en ese estilio, tiene su doce, hay que darle la armonía Que tiene, que tiene, que tiene la muerte Un poquito por aquí, un poquito por allá Esta es la mesa perfecta que te llega al corazón Con mi voz volante, marqueme a ti, marqueme a ti, marqueme a ti, marqueme a ti, y la pereza, me esposo, queremos morir. ¡Eso, eso, eso, eso! Sigo siendo un mayor, como DJ Máximo, y Raya Sía, ¡vamos, vamos, vamos! Sigo siendo un mayor, como DJ Máximo, y Raya Sía, ¡vamos, vamos! Sigo siendo un mayor, como DJ Máximo, y Raya Sía, ¡vamos! Y quizás no hay que tumba más de suave, y me dejo un amigo mío, no me pongo bien. Ay, pero que me la maría, si un día no me unirá, me dará con tus canciones de mi vida. No te preocupes, no te preocupes, que aquí para rato hay cajita. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, vamos ahí. Ya lo tienes, ya. Mira ahí, anda abajo esa venta ahí, que rico. ¡Ciérate, vente!